Solo una vidita tengo en este mi cuerpecito Tan chiquita, tan cortita al lado de ese Dios mío Tan chiquita, tan cortita al lado de ese Dios mío Yo la cuido con cariño, la riego todas las noches Pa' que amanezca cantando con todos los ruiseñores Pa' que amanezca cantando con todos los ruiseñores Y si llega la tristeza y me llena con su niebla Que mis montañas me cubran el corazón de la tierra Yo agradezco a las estrellas por alumbrar mi camino Pues su luz de allá tan lejos me guía cuando todo está perdido Pues su luz de allá tan lejos me guía cuando todo está perdido Ay vida mía yo te quiero, celebro todos tus soles Y bailo al sol de tus cantos para olvidar los dolores Y bailo al sol de tus cantos para olvidar los dolores Y si llega la tristeza y me llena con su niebla Mis montañas me cubran el corazón de la tierra Y bailo al sol de tus cantos para olvidar los ruiseñores Y bailo al sol de tus cantos para olvidar los dolores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay vida mía yo te quiero, te pido no me abandones y cuando me encuentre la muerte que esté yo riendo a montones. Gracias por ver el video. Pidita mía que vienes de marcha si vuelves con mariposita.